¡Suscríbete! Es un agasajo musical para ustedes, porque recordar es volver a vivir. Con estas canciones, pues muchos de ustedes, de los jóvenes, nacieron. Muchas parejas que están ahorita casadas se unieron a través de estas canciones, se enamoraron. Bueno, hicieron tantas cosas. Amor, desamor también hubo música, ¿no? Sí, claro. Y me da muchísimo gusto, con todos mis compañeros, presentar esta noche a los internacionales terrícolas de Naila Beatriz, aquí en su programa Noche de Viernes. ¡Noche de Viernes! ¡Noche de Viernes! El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de todo. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices, que no debes morir. Yo también, no debes morir. Yo también, te curaré, que jamás te olvidaré, que nuestro niño, la tormenta, no poderá, echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir. No quiero estar tan solitario aquí en la casa, hoy te confieso, vida. Yo te amo. 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 Y te amo. Un momento. Y te amo. No te amo. Yo te amo. Y yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Solitario en la casa, hoy te confieso bien, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¡Bravo, bravo, bravo! Espectacular. Nos hacemos más adelante, por favor. Un poquito más adelante para que luzca la reina. Bueno, ¿qué digo? Reina, reinísima. Qué emocionante. Qué emoción volverte a tener. Todo, 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 toda la gente del estudio, de los de allá afuera. Bueno, mira, nos trae la seguridad, todos, todos vienen a verte y a estar contigo. Saludos, saludos para todos. Y qué bueno que estén aquí. Nos está rígola. Muchísimas gracias. Mira qué caras tan hermosas. Ah, que estés aquí. Una institución, una institución de la música romántica. Cuántas generaciones han cantado sus canciones, cuántas canciones, cuántas generaciones hemos crecido. Oye, ¿y cómo le podemos echar la culpa de cuántos niños a través de sus canciones, cuántos matrimonios, cuántas ilusiones? Ilusiones, desilusiones, tres amoros, de todo un poco. Pero de verdad, nosotros estamos muy agradecidos que estén con nosotros. Y a mí me gustaría saber, para que la gente conozca, ¿dónde van a estar? Porque yo creo que todo el mundo queremos saber dónde van a estar ustedes, por Dios. Claro que sí. Buenas noches de viernes. Eso hay que decirlo, Dios mío, mis amores. Estamos contentos porque estamos transmitiendo también en la página de Terrícula. Saludos, chicos, por allá a todos. Saludos. Así nos encuentran nada más en Face, Terrícula. Sí, los Terrículas de Nailet Beatriz. Acuérdense, Nailet Beatriz. Aquí estamos en noche de viernes, por favor, no se les olvide. Después de estar, perdóname, perdóname. Feliz de estar con ustedes, de regresar después de un buen rato, verles esa carita sonriente como siempre que nos reciben ustedes con los brazos abiertos. Mil gracias, de verdad. Y bueno, pues con muchas, como digo, muchos proyectos que tenemos por delante después de tantas cosas que hemos vivido, tantas cosas que hemos pasado. Cosas buenas, cosas malas como todo, pero más cosas positivas porque el público que nos sigue, sigue diciendo, hay terrícola para rato. Así como dicen ustedes, generaciones tras generaciones. Pero qué sencilla y humilde, dice, público. No, son millones de gente que te siguen, millones de personas que te siguen y que se han enamorado gracias a ustedes y que el amor no se ha perdido gracias a los terrícolas. Gracias también. Bueno, primeramente, Dios todopoderoso, de verdad, gracias por decirlo. Y el público que es el que siempre está aplaudiendo, el que siempre está cantando los temas y el que cada vez que subimos a esa tarima, a ese escenario, no nos deja bajar sin antes tocar un te juro que te amo, un deja de llorar chiquilla, un dos cosas. O sea que nunca los dejan bajar, ¿eh? No, 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 es de verdad que otra y otra y otra. Y bueno, nosotros felices, de verdad, de complacer a todo el público. Vamos a presentarnos en, por favor, por acá están los muchachos que quiero que se presenten. Aquí está el de la agenda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente. Ahora sí que lucimos con tanta hermosura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las siguientes fechas de terrícolas de Nailes Beatriz. Vamos a estar el 30 de este mes. Vamos a estar en Actopan, en Acámbaro, Michoacán. Y es el primero en Actopan y después nos vamos a Chalma. Muy bien, a Chalma. Ahí vamos a estar en la Feria del Santo Señor de Chalma y después nos vamos, regresamos acá el día 2 a Progreso Hidalgo. Muy bien. Después nos vamos al Teatro de la Juventud en la Alcaldía Álvaro Obregón. Ahí vamos a estar el día 8. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ahí vamos a estar. Y ahí vamos ya. Ya vamos a estar al pendiente. Vamos avanzando. Bueno, ya hay muchas fechas. Ahorita vamos a seguir con más fechas, pero ¿por qué no nos regalan otra canción? Otra cancioncita, claro que sí. Este tema nos lo están pidiendo y bueno, estamos puestísimos para complacerlos a ustedes también. Que vemos que están bailando de aquí. No, no, hombre. Compositor venezolano, Manny Delgado, La Carta. ¡Ay! Ellos son nada más y nada más que los Tarrique. Hablas de la Nailes Beatriz. Aquí en su programa. ¡Noche de Viernes! ¡Vámonos! 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 Lo más grande te exijo que no le pongas minumbre para que no sea como yo. Que nunca pruebe licor, que nunca sufra una pena y que nunca se enamore. De las mujeres ajenas, que nunca sienta el rencor, que a mí me corren las penas porque es triste soportar. Esta terrible condena. Y que nunca se enamore. De las mujeres ajenas, que nunca se enamore. El rencor que a mí me corren las penas porque es triste soportar. Esta terrible condena. Y que nunca se enamore. Que cariño para mí. Todos me miran con desprezo y con rencor. Mi corazón está cansado y tan cansado. De sufrir que muchas veces la he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Y que nunca se enamore. 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 ¿Por qué una persona que me arrulla entre sus brazos? ¿A quién? ¿A quién? Contarle de mis truncos y fracasos Que me comprenda y me quita de su boca Crece la guitarra ¿Por qué una persona que me arrulla entre sus brazos? ¿A quién? Contarle de mis truncos y fracasos Que me comprenda y me quita de su boca ¿Por qué que me despierte con un beso enamorado? Y que me devuelva el amor que me han dejado Porque también tengo derecho de vivir Uruguay Uruguay ¡Sí! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Bravísimo! Eso nada más lo hace Nailet Beatriz y los terrícolas Eso nada más ¿Quién te dice la piel? Y tenemos la suerte y la fortuna que van a estar en Actopan En Progreso Bueno, varios lados del estado de Hidalgo Bellísimos, entonces ustedes nos van a tener Así como nosotros nos tenemos cerquita de frente En vivo y a todo color Y también quiero ofrecer unos disculpas por mi garganta Que ahora sí se me hizo de hombre No, se te escucha muy bien Sí, de hombre, ¿no? De hombre Te voy a hacer más seguido No, es que mira Hoy se hizo un programa de la mañana que tuvimos que ayudar Celebrando a los papás Entonces estuvimos todo el día en el sol Luego una celebración para los papás aquí Que fue en otro campo jugando food y estando en el sol Y esos choques térmicos realmente nos afectan Y luego me dan este... ¿Refresco con hielo? Con hielo Y de momento te cae bien y luego dices, uff Ya cuando venía para acá dije, no Pero luego me gustó porque... Conquistamos la chicuela La voz, la voz, la voz cambia La voz cambia Vámonos con saludos, mi querida Marichu Así es, saludos, saludos Muchísimas gracias, lo repito y lo repetiré Muchísimas gracias a todos los que se dan el tiempo de vernos De escribirnos, de mandar saludos a sus seres queridos De verdad, muchísimas gracias Saludos y quiero mandar una felicitación a mi querido esposo Pablo Ay, ya te casaste con Pablo Pero no nos escribieron quién Saludos para María de parte de Juan García Ay, con Juanito América Lascano dice, un saludo a Leslie Rojas de parte de su papá que la ama Sin llorar A ver, hermana Yolanda Maricarmen, papá eres el mejor del mundo Eso Saludos desde Xochitlipan Xochitlipan, perdón Hidalgo Disfrutando de Noche de Viernes Romario Bautista, muchísimas gracias Y les digo que en mi fanpage también tenemos saludos Hola, saludos cordiales de parte de sus amigos del grupo Arcángel 7 desde Chiconcuac Muchísimas gracias a todos Claro, ya están invitadísimos al programa para que vengan próximamente con nosotros Y yo quiero también decirle a mi papá que es el mejor del mundo mundial redondo Te amo con todo mi corazón, gracias por todo También a papá Luis hasta mangas Te mando un besote papá Luis, te amo, te amo mucho Yo no decías hace rato de Pedro Gracias, gracias por todo Los amo a ambos Gracias, gracias Pedro, un abrazo muy fuerte para ti Amo Ok, seguimos Creativo Amar te dice Saludos desde Campestre Villas del Álamo El fraccionamiento más ameno y cordial Invítanos a ver si es cierto Uriel Guerrero dice Saludos a mi gran amigo H.M. Isai Desde San Juanico, México Y Erick García dice Saludos enormes a todos los conductores Principalmente a Ríos Ay, muchas gracias Cere Un abrazo Porque es uno de los mejores músicos que he conocido Y baterista también, increíble Él es del grupo latino Pero a veces lo encontraba yo con este Figueroa, con el hijo de Joan Sebastián Bueno, con muchos artistas Porque él anda con muchos artistas Muy bien, perfecto Y saludos a mi papá Es el mejor del mundo Lo que acaba de decir ella no es cierto Tú lo eres Seguimos Otro papá Va a decirle a lo increíble Lo que no se va a decir las dos Soy yo Este sí es papá, mira Y está presente Muchas gracias Saludos a Gabrielito Perales Que se deje ver Gabrielito De parte de Vanessa A la letra estamos Saludos a Fernanda De Javier Herbert Perdón Es que el señor productor Dijo que le manda también saludos A Vanessa Saludos a todos los conductores De Pablo Islas Y a mi mamá Andrea Abel García dice Saludos a las conductoras hermosas Siguiendo la programación Desde Santiago de Anaya Muy bien Pues yo tengo más saludos Dice saludos A la sirenita De la cámara viajera De parte de Leilani González Sirenita Te extrañamos mucho Aquí en el foro Y te mandamos Un beso grandote Y también dice saludos Para todos Y sobre todo Para Richie Y Marichuy Cornejo Marichuy Te tengo un mensaje Mira Te espero el 22 de julio En su casa Para la clausura de Carlita Nos vemos cada 8 días Sin falta Te ven cada 8 días Sin falta Marichuy Mándale un saludo Que lleves el regalo Gracias Y el pastel Eres la madrina Eres la madrina Y bueno también Aprovechando Un beso a todos los papás Por esa gran labor Que hacen Richie Que la verdad es que Todos los que tenemos La dicha de tenerlos aún Pues es una gran bendición Contar con ustedes Un beso para todos los papis De noche de viernes Para ti Richie Para ustedes Que nos acompañan aquí en el foro Y para todos en casita Que disfruten mucho Regresamos ahora Con la guapísima Hermosísima Ay 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 Hasta me trabo nada más De verla De su belleza De su talento Y sobre todo El grupo que trae No las terrícolas De Nailet Beatriz Aquí en su programa Noche de viernes Te juro que te amo Vamos a cantar Vamos a cantar Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Con tren desconocida Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que tú volverás Si es que yo volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Ustedes también? Que mis sentimientos No los canto alejarás Aunque sufres En ese tormento Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren ya está partiendo No me escucharás No te escucharé ¿Qué falta tú? ¿Qué falta tú me harás? ¿Qué falta yo me harás? ¿Qué falta yo me harás? ¿Qué falta yo me harás? Aunque sufres ¿Qué falta yo me harás? 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 Muy amables. Muy amables. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho, mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que pueden verlos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más, mi amor, por ti. ¡Ay, loto en mi alma! 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 Oh, 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 oh Mi alma angustiada lloraba en silencio Por dar la crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Bravísimo, bravísimo Uno se pone de pie de veras hasta caravana porque tantos recuerdos, tantos sentimientos, tantas cosas que pasan Y también me encargaron un saludo muy, muy, muy especial para Juan Espinosa que nos está viendo en Aptotonilco que dice que los admira mucho, también el programa Anoche Viernes y que le hacen remover muchos recuerdos, no nada más a él, a muchísima gente que nos está viendo en cualquier parte del mundo porque gracias a nuestras plataformas y todos los dispositivos que tenemos aquí en Radio y Televisión de Hidalgo llegamos a todas partes del mundo, así es que, pues felicidades a todas las criaturas que nacieron a través de las canciones, ella tiene la culpa. Los terrícolas también, tantos amores, tantos desamores, pero tantos reencuentros que los reencuentros eran los más bonitos, pero eso se los tenemos que agradecer a los terrícolas, ¿no? Sí, así es. Tenemos llamaditos por ahí, mi querida Eliana, Karen. Y claro que sí, esta vez vamos a mandar saluditos a todas las personas que nos escriben a través de las diferentes redes sociales que tenemos, que es Facebook, Instagram y Twitter, para que vean que los estamos leyendo. Y yo quiero mandar un saludo, más bien aquí siempre nos escribe, así se llama el usuario, Irving Lozano. También a Cristian B. Estrella Corona, que todos los viernes nos está escribiendo, a Ivonne Sua, que nos escribe siempre, y ella nos pedía un saludo muy especial. Mandamos saludos también para Antonio López Espino, que él nos ve de Xmiquilpan también todos los viernes, nos está viendo y incluso cuando son sábados y domingos las retransmisiones nos manda mensajitos. Y yo quiero mandar saludos a personas que me han escrito a mis redes sociales, a mi fanpage, que es Alfredo Jardines, que siempre me está escribiendo. Muchísimas gracias, un saludote. Un saludo también hasta Nueva York para mi amigo Julián Coal, que hace poquito él vino al programa y pues hicimos amistad. Y un saludote para él también, un saludo muy especial para Julián Santillán, que él nos está viendo desde San Agustín Clasiaca y les manda saludos a todos. Así yo tengo saludos. Marichu, ¿y tú tienes saludos también? Ay, no, espérenme, perdónenme antes. Espérense, me olvida un saludo muy especial. Claro. Porque todo lo que dijeron ellos es mentira. Porque el mejor papá es el mío, a mi chuchito hermoso, a mi doctor, te quiero mucho papi, eres el mejor papá del mundo. Te adoro papito hermoso. No hay papá hermoso, así como las mamás que son únicas, los papás creo que es todo. Y pues a nombre de todo el staff, que también son papás, y este día están aquí, podrían estar celebrando en otro lado porque así lo organizó Radio Televisión de Hidalgo. Ellos están firmes, son de los mejores papás también del staff, toda la familia de Radio Televisión de Hidalgo. Hacemos un gran homenaje y brindamos por los papás del mundo, los del Estado de Hidalgo, que son maravillosos, por todos los que tenemos aquí. Así es, y sobre todo el tuyo y el mío también, mi Richi, que se encuentran en el cielo y que nos están viendo y están con nosotros. Y no me digas sí porque se me... Sí, pero vamos con otra canción para que no nos pongamos tristes, por favor, porque también son nuestros mejores papás. Pero vamos con nuestros amigos de los Tardícolas aquí en su programa... ¡Noche de Viernes! ¡Noche de Viernes! ¡V Leistちゃん! ¡Noche de Viote! De Viernes ¡Noche de Viernes! Mira como tiemblan mis manos Al rozar la piel de tu cuerpo Mira como suspiro al tenerte Presiento no volver a verte Si acaso ves que estoy llorando Es por el amor que voy dejando Qué triste es para mí la despedida Y no poder llevarte en mi partida ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Qué dolor! ¡Es alejarme de ti! Y no poder tenerte cerca a mí Y el vencer me está matando el dolor ¡Ay amor! 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 Si acaso ves que estoy llorando Es por el amor que voy dejando ¡Qué triste es para mí la despedida Y no poder llevarte en mi partida Y no poder llevarte en mi partida ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Tan felices que fuimos los dos y hoy, hoy tenemos que decirnos adiós Hasta siempre, mi vida, mi amor, hasta siempre, mi vida, mi amor Si Deja de llorar, chiquita Deja de llorar, mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti, mi amor Te tengo que dejar, mi barco saltará Me duele el corazón, hasta que coge partir La vida fue muy fe, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Rendido a mi ser, como una bella flor Cuando tus recuerdos vuelven hasta mí Mis ojos lloraran también por ti Deja de llorar, chiquita Deja de llorar, mi amor Que aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti, mi amor Deja de llorar, chiquita Deja de llorar, mi amor Que aunque partiré muy lejos Algún día, algún día volveré por ti, mi amor Te tengo que dejar, mi barco saltará Me duele el corazón, hasta que coge partir La vida fue muy fe, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Rendido a mi ser, como una bella flor Cuando tus recuerdos vuelven hasta mí Mis ojos lloraran también por ti Deja de llorar, chiquita Deja de llorar, mi amor Que aunque partiré muy lejos Deja de llorar, mi amor Que aunque partiré muy lejos Deja de llorar, chiquita Deja de llorar, mi amor Y aunque partiré muy lejos Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré Por ti, mi amor Gracias ¡Bravísimos! Estamos aquí, pero Está bien como me quita el tiempo Qué chisme de aquí, qué chisme de allá Que me encuentras aquí Y luego dice Oye, esa canción de los terrícolas Que me le gustaba afinar a detalle Aquí y allá Ay, perdón Con mucho sentimiento Porque la verdad es en recordar muchas cosas bonitas La verdad, bellos recuerdos Yo quiero aprovechar rapidísimo En mandar saludos Mardal Mardal Es que ya se me pegó Porque estás aquí al lado mío Mandar saludos A Estlahuaca de Cuauhtémoc A Ana, Tola, Vero Que siempre nos están viendo A Villa de Tezontepec A toda la gente de Villa de Tezontepec En Temazcalapa también A Autolavado Contre Que siempre nos ven Y a toda esa gente bonita de Ciudad de México Que también nos ven Y nos mandan saludos Yo también tengo saludos A Tapan, a Judit Muchísimas gracias A Oscar, un venezolano En Sagún Está fascinado con los terrícolas Y que no, ya no tenemos la pestaña pegada Y a Oli de Joli Muchas gracias por vernos Oscar, Oscar, Conejo de Pérez Ocar Ocar Por un colombiano La Ripa La Ripa La Ripa La Ripa Los ganadores de la Ripa El momento que todos se están esperando Los ganadores de la Ripa Armando Ramos Bravo Bravo Javier Herbert Reyes Lerman Ricaño Ortiz Abel García María de los Ángeles Silva Ambrís Lili Lop Y Teresa Ángeles Ahí es Bravo Van a recoger regalos Aquí en la oficina de Dirección de Televisión Nosotros les vamos a dar un regalo muy especial Para todos los que vengan aquí Y de los regalos que tienen Oye, pero tienen que venir con su copia de la credencial de lector, ¿no? Ajá A la dirección de Dirección de Televisión A la dirección de Televisión Porque se llevaron un horario de 10 a 4 de la tarde, mi Richie No, a la hora que quieras, ¿no? Tú, a la hora que quieras Ellos, hay unos de ellos que ganaron gorra y disco Ahí está, gorra y disco ganaron ellos Gorra y disco, gorra y disco ¿Qué no oyen? Gorra y disco Ay, mi gorra, ay, mi gorra Ay, Dios mío Todos los ganadores Ay, Dios mío, señor productor Pero ¿quién ganó? ¿Pero qué ganaron? ¿Pero quién ganó? ¿Pero qué ganaron? Yo creo que él se fue este Señor productor, yo creo que ustedes no están escuchando lo que estamos transmitiendo O sea, no Está viajando en el tiempo Vivo, señor productor Es la emoción de tener a las terrícolas De todas las emociones que han movido en todos nosotros Les digo, ya la pestaña postiza ya la tenemos a la mitad pegada Y muchísimas gracias Gracias de verdad, papás, por haber estado con nosotros Gracias por haber compartido este programa Vamos con las terrícolas, por favor Vamos con las terrícolas a despedirlos Papás, muchísimas gracias Una hecha de gala muy especial Muchas gracias Muchas gracias, querida, por estar con nosotros Venía uno a ponernos los sentimientos Te dije, se salieron las lagrimitas Pero bueno, nosotros felices de que ustedes nos hayan invitado Saludos a nuestro queridísimo amigo Gabo Por ahí estás detrás de cámara No escucha, anda, pero Por ahí anda Pero sabemos que sí, vas a ver que le mandamos saludos Es el señor productor Que es un saludo Ah, bueno, saludos Un abrazote para ustedes De verdad, de todo corazón Y bueno, con el permiso de usted Yo sé que aquí en Tiempo de Foro Claro que sí Quisiéramos comentar que estos temas también Se los queremos Se los estamos dedicando de todo corazón A alguien que ya no está con nosotros Que también perteneció a esta agrupación Y se nos fue Ya partió esta fin de semana pasado Saludos a su familia Cantero, Estrella, Leti Por allá todos ellos Mi prima, su esposa, Deciré Y bueno, pues A toda la gente hermosa que apoyó En las redes sociales Todo esto bonito Esta dedicatoria que le hicimos A nuestro Roberto Cantero Que ya está Allá ya estás arriba Tocándole a Padre Santísimo Así que eso es lo que quería comentar Tú sabes que se siente la presencia Así es Siempre nos acompaña Siempre nos acompaña Porque ustedes siempre lo recuerdan con mucho cariño Con mucho cariño Así es Y a todos los fans Toda la gente hermosa Que nos está viendo por allá en la página Saludos Y la gente que está viendo Noche de Viernes En todas las partes del mundo Se parece increíble Pero así son Ahora la tecnología Las redes sociales Las plataformas Todo esto Así es Y yo nuevamente digo Más bella que nunca Mejores que nunca Me estás echando muchas porras Aquí Es la verdad Estábamos hablando Que ya eran como 10 años De estar comentando Sí Pero yo las veo igualitas No va Estamos igualitos Estamos igualitos Estás igualito Y esa voz maravillosa Que jamás ha cambiado Que sigue presente En todas las casas En todos los corazones Y bueno Yo estoy como muy extasiada Y no tiene nada de sentimientos Deja de llorar chiquilla Sí Se salieron su lagrimita Pero se vale ¿Verdad? Sí se vale Se vale Queremos que sepan Que también nos están viendo Del club de fans De terrícolas En Europa Por favor España Saludos Colombia Saludos Por ahí a mi tierra venezolana Porque están viendo el programa Toda la gente hermosa Que Dios les bendiga Muchachos Por favor Acérquense Quiero Nosotros cantamos Pero si ellos Son los que también Tocan el instrumento Los héroes ¿Puedes mandarle Por favor Un saludo a Oscar Porque es un Venezolano Que está aquí en Sabor Oscar ¿Cómo estás? Hay que aprender A comer taquitos Tortillas Las arepas Bueno A un ladito No las Porque son deliciosas Las arepas rellenas Pero Vamos a aprender A comer El pozolito Que hace rato Les estaba comentando Delicioso La comida De aquí de mi México Bueno muchachos Por favor Se pueden presentar Rápido Pilo Godínez Bacterista De Terricolas de Naila ¡Bravo! Un beso a todos Muchas gracias Por la invitación ¡Bravo! Edgar Solentino Teclados ¡Bravo! Buenas noches Sergio Araujo Bajo ¿Qué nos falta por acá? Este lado Cristian Pulido En la guitarra ¡Bravo! El caballero de la voz Gilberto Darbel Cantante ¡Bravo! Y la reina Preciosísima Ay para ustedes Con mucho amor de Caracas Venezuela Naileth Beatriz Ya más mexicana Que Chile también Muy bien Naileth Muchísimas gracias Por haber venido Con nosotros Y sobre todo Festejar a los papás Tenemos dos papás invitados Bueno a los papás Felicidades Felicidades Ay que bonito Perdón Ganaron un concurso Para estar aquí Y verlos a ustedes De conductores Ay ustedes Claro que sí Papás papacitos también Por favor Hay que echarles porras Y a todos los papás Del mundo Exactamente Y a todos los papacitos A todos los papás Que ya el domingo Es día del padre Y bueno A mi padre adorado Bendito sea Dios padre Y chale ganas Y chale ganas Te amo Eres mi héroe Eres mi héroe papá Nos vamos a ir Con este tema Que yo sé que a ustedes Les va a gustar muchísimo Pero queremos verlos allá Cantando paraditos Por favor De este gran compositor Venezolano Manny Delgado Dos cosas Ay 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 Pues esta es su casa Cuando quieran regresar Gracias mis amores Muchas gracias Mi bebé quiere seguir llorando Con los temas Yo los acompañé siempre Nos vemos la semana que entra En San Juan Tizahuapan Aquí en su programa Noche de Viernes ¿Y por qué dijiste Que me querías? Bueno Yo no me dije que me querías Siempre me dije Que me gustaba Ah, pero no importa La becancé dulce ¿Sabes? Muy dulce Y caí de querer arrepentir Con corajillo partido en pedazos Pero todo y todo fue mentira La becancé dulce La becancé dulce La becancé dulce La becancé dulce Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no me quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es majo Sincero Yo fingí Igual technico De ser Con propósito Vuelvelo, vuelve malo Sé que la realidad va a irnos de ti Vayaste, sigues lo que gusta No te digo que me gustas Pero no te pierdes Pero no te digo que me gustas Pero no te pierdes Tengo una solaite de mí El área de secuestro amor sincero Tengo una sola idea de verte tú Tengo un amor sincero Conmigo sin mí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!